Soléis tener personas muchas veces que todavía no estáis iniciados conmigo. Vamos a resolverlo, un carrusel de siete preguntas rápidas que me hacéis. Bueno, primero de todo, ¿qué es Reiki? Reiki es una técnica energética de imposición de manos que nos sirve o bien para hacer auto-Reiki a nosotros o para hacer Reiki a otros. Es decir, es una técnica energética de imposición de manos. Pero siempre os digo que si queremos agarrar el Reiki de una manera profunda, va mucho más allá. Es un profundo camino de conocimiento interior, de autoconocimiento, de sanación profunda. Y es un camino también de despertar espiritual, ¿vale? Así que Reiki es una técnica energética para nosotros mismos y para otros, pero también puede ser una filosofía de vida muy profundo. ¿Cómo funciona? Bueno, pues a través de, como te digo, la imposición de manos. Pero no solamente eso, sino en el Reiki tradicional tenemos técnicas de respiración que se llaman Koki o Ho, tenemos meditaciones, ¿sí? Tenemos los Reius, que es lo que el maestro le hace al alumno, las sintonizaciones. Es decir, hay muchísimas herramientas, aparte de la imposición de manos, para hacernos transitar ese camino. Vamos a la 3 y a la 4. Muy bien, ¿qué beneficios tiene Reiki? Puede tener muchísimos beneficios. ¿Por qué? Porque con Reiki lo que buscamos es un equilibrio energético. Y cuando conseguimos ese equilibrio energético, nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo emocional se sienten beneficiados. La física moderna ya lo ha demostrado. Todo cuanto hay en el universo es energía. Bueno, pues nosotros con la terapia de Reiki lo que hacemos es equilibrar esa energía para vernos beneficiados tanto a nivel emocional como a nivel físico. Por lo tanto, muchas veces ayuda en dolores físicos, pero también ayuda en estados de ansiedad, de estrés, de depresión, de diferentes cosas. ¿Es compatible con la medicina? Esto me pregunta mucha gente. Pero si alguien está tomando medicinas, también puede hacer Reiki o si hace Reiki tiene que seguir tomando medicinas. Claro que sí, es totalmente compatible. Reiki lo que hace es potenciar cualquier otro tipo de tratamiento médico que estés haciendo, ya sea un tratamiento médico convencional o natural. De hecho, en muchos hospitales públicos en el mundo hay personas que están en la quimioterapia recibiendo también terapias de Reiki porque lo que hace es, digamos, bajar un poco los efectos secundarios de la quimioterapia. ¿Vale? Así que venga, seguimos. Muy bien. ¿Quién puede practicar Reiki? También algo que me preguntan mucho. ¿Sabes que hay algunas líneas de maestro que dicen, no, si tú no estás iniciado en Reiki, no puedes practicar Reiki? Vamos a ver, el Reiki es algo innato que todos tenemos. Todo el mundo lo puede practicar. El Autorreiki, estoy hablando del Autorreiki, todo el mundo lo puede practicar. Obviamente, si te formas bien, si recibes las iniciaciones, si vas acompañado de un maestro, va a ser mucho más efectivo que si lo haces por tu cuenta. ¿Vale? Pero el Autorreiki, por eso ahora vamos a hacer una práctica de Autorreiki. Si no lo pudiera hacer todo el mundo, no estaría haciendo estas prácticas en YouTube. ¿Verdad? Por lo tanto, cualquiera puede hacer el Autorreiki. Ahora bien, para darle Reiki a otros, a los demás, es necesario que uno se forme, ¿verdad? Hombre, como poder hacer, lo puede hacer. Pero ¿verdad que la salud de otro es algo lo suficientemente importante como para antes el de ponerme a tocar a otro haya aprendido mínimamente bien? Por lo tanto, el Autorreiki, yo digo que cualquiera lo puede practicar. Pero cuando tú quieres empezar también a dar terapias a otro, es importante que te formes. Y si quieres profundizar en tu Autorreiki, también, por lo que decía, porque no es lo mismo que estés bien formado, bien aprendido y bien acompañado que no lo estés. Vale, por otro lado, hay efectos secundarios al recibir Reiki o en el Autorreiki o al ir a recibir una terapia. No hay efectos secundarios. Lo que sí puede pasar es que como el Reiki es poderoso y va a profundizar en la sanación, que a veces nos remueva cosas para purificar cosas que tenemos dentro, ¿vale? Pero no hay efectos secundarios porque es algo totalmente natural. Pero al ser profundo sí que puede haber a veces crisis de sanación, que se remuevan cosas dentro de mí. Pero eso es positivo porque están ayudando a expulsar esa energía al de dentro. Vamos. Otro que se me pregunta mucho. ¿Hay que tener unas habilidades especiales para o bien profundizar en mi Autorreiki o para dar Reiki a otros? ¿Hay que tener algún don especial? No hay que tener ningún don especial. El don que hay que tener es el de las ganas de aprender, las ganas de ayudar y las ganas de ser persistente y constante en el aprendizaje, porque esto tiene dos partes. La parte de aprendizaje intelectual, es decir, lo que tú aprendas del Reiki, más la práctica que tú hagas. Cuanto más practiques y más practicas Autorreiki, las técnicas del Reiki tradicional, cuanto más practiques, más elevarás tu vibración y más poderosos serán tus sanaciones, tanto la tuya propia como a otra persona. Por lo tanto, la habilidad es la constancia, el estudio y la rigurosidad, pero todos tenemos esas cualidades innatas. Gracias. 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 Gracias.